Desde el madrugón que se llevó a cabo en la Comuna 6, liderada por el señor Gobernador, pues tenemos el privilegio de participar, como lo hemos venido haciendo, en la buena representación que hemos tenido frente al tema de la Ciudad de la Bendición, participamos, intervenimos, dimos a conocer y también nos dieron a conocer los procedimientos. Y desde este mismo espacio quiero invitar a la comunidad en general, a toda la gente de la Comuna 6, a todo Yopal, a todo el departamento, que nos acompañen el día de mañana a partir de las 2 de la tarde, en el terreno que está entre el megacolegio y la Ciudad de la Bendición. Allí vamos a estar con gran parte de las comunidades que nos van a acompañar en un rato recreativo, con los niños, con los padres, las madres, en el tema de volar las cometas. Va a haber premiación, va a haber una premiación muy bonita, así que los esperamos para que nos acompañen y de paso salen un rato de la rutina constante, el día de mañana algo muy hermoso que se va a llevar a cabo allí en el lugar mencionado. ¿Cuáles son las instituciones que hacen parte de este proyecto y que incentivan a que la gente participe y es la invitación para toda la población o alguien en específico? Bueno, pues este caso lo estamos haciendo con algún líder de la Comuna 6, el líder Ronaldo Riscaneo, invitamos a todos y está invitado la Alcaldía y la Gobernación. Esperamos que ellos se manifiesten, más de embargo el Gobernador ya nos manifiesta su apoyo, estamos esperando, que sé que el Alcalde no es ajeno a estos procesos, porque es la bandera de su gobierno el apoyo a todo lo que tiene que ver con el tema recreativo. Hablemos un poquito más a detalle de esa premiación, ¿se va a dividir en qué aspectos? ¿Qué se va a calificar? Bueno, el tema de la premiación es un tema secreto, pero ¿en qué se va a premiar? La cometa más creativa, la cometa que más alto vuele, la cometa más pequeña que más alto vuele y algunos niños que hagan un buen ejercicio en el tema de hacer volar las cometas, para ellos también va a haber premiación. Con eso incentivamos a que los jóvenes y la niñez se enfoquen y ocupen su espacio, su tiempo libre en actividades que sean de beneficio y así evitamos que se vinculen a actividades que no son nada saludables para nuestros jóvenes y niños. Sí, claro, tal y cual aquí hemos seguido, digamos, las directrices del señor alcalde, que me parece muy sano, es vincular a la juventud, vincular a los niños a todos estos espacios de recreativos para que en sus mentes, para que en sus tiempos libres no les quede espacio para estar haciendo cosas que no deben y para que no estén por ahí a la merced de los bandidos, aquellos delincuentes que se la pasan induciendo a estos pequeños, a estos jóvenes a delinquir y lo más delicado al tema de las sustancias psicoactivas. ¿Cuáles son esos proyectos cambiando de tema que se van a enfocar y que se van a estar realizando en la Ciudadela La Bendición para prevenir todos estos temas nocivos para nuestra sociedad? Bueno, yo creo que el alcalde lo manifestó frente al tema de alguna gran inversión que va a haber en el tema de infraestructura en la Ciudadela La Bendición como escenarios recreativos, escenarios deportivos y todo lo que tiene que ver donde las familias puedan salir con sus niños a recrear un rato y a pasar un rato bien importante. Y las obras que ya el señor gobernador mencionó, como es el tema de la construcción del hospital, no es un centro de salud como lo venían diciendo, sino es un hospital de primer nivel que va a quedar en la Comuna 6. Y lo más importante, la continuidad de la vía primera que se va a construir, del rombo y de la primera en la 50 donde quedó, hacia su continuidad casi dos kilómetros y medio más. Esto le va a dar más viabilidad, más agilidad a todo lo que tiene que ver en el tema del comercio y más desarrollo para todo este sector de la Comuna 6, incluido la Ciudadela La Bendición. Hablando un poquito del tema de seguridad, ¿cómo se ha venido presentando esa cuestión en ese sector importante como lo es la Ciudadela La Bendición? Bueno, pues ese tema de la seguridad sí es un tema que, verdad, golpea a todo el departamento a nivel general. Sin embargo, pues ahí se inventan, nos estamos tratando de inventar estrategias con el apoyo de la alcaldía, con el apoyo de la gobernación, de las dependencias que les compete este caso, con el apoyo de la policía, con el apoyo del ejército, tratando de hacerle frente a la delincuencia que ellos sí no descansan en ningún momento. No es un tema fácil, pero yo creo que lo hemos venido afrontando con seriedad y responsabilidad. ¿Considera usted que hace falta un poco de más mano dura frente a estos delincuentes que se la pasan acechando y afectando a niños, jóvenes, mamitas, adultos, abuelos, no perdonan nada? Bueno, yo creo que la mano dura la hay. Lo que pasa es que las leyes de pronto no permiten ser un poco más drásticos con estos delincuentes porque la policía hace su labor, el ejército hace su labor, desde las entidades competentes vienen haciendo la labor, pero muchas veces miramos que las leyes o las normatividades están como a favor de la delincuencia y eso no permite de pronto ser un poco más drástico con estas personalidades que le hacen tanto daño a la sociedad. Pero yo creo que ha habido mano dura con ellas. Lastimesamente, muchas veces la ley o la normatividad no permite que vayamos más allá como es el tema de darles unas lesiones grandes frente al tema de la carcelación. Bueno, un sinnúmero de cosas que le pueden hacer, pero la ley no lo permite. ¿Mensaje ya para culminar? No, pues el mensaje es a trabajar en unión como lo hemos venido haciendo, como se ha venido desarrollando toda la inversión que ha habido en la Comuna 6, gracias a ese buen equipo que ha habido entre administración municipal, departamental y diferentes sectores políticos y lo más importante, los líderes. Seguir con este fortalecimiento de unión para que así las cosas se nos puedan dar y día tras día podamos beneficiar a las comunidades que es nuestra obligación como líderes y presidentes a los cuales nosotros representamos a todas estas comunidades. Gracias.